Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en DayZ, esta vez os voy a comentar un poco lo que es DayZ en esta voz en off y vamos a ver, DayZ, concretamente Standalone, no DayZ Mod, es un videojuego survival horror de mundo abierto que está desarrollado por Bohemia Interactive Y el juego está ambientado en el estado postsoviético ficticio de Chernarus, donde un virus desconocido ha convertido la mayor parte de la población en violentos muertos vivientes Como superviviente de recursos limitados, debes explorar el mundo en busca de comida, aguas, armas, medicinas, mientras matas o esquivas a los zombies y al resto de los jugadores, que es lo importante Con los que también podrás cooperar en un intento de sobrevivir al apocalipsis zombie Esto es DayZ y vamos a verlo Tengo puta caja, chisma ¿Y esta? Tiene camuflaje o algo, eh, tiene una skin O sea, que está muy galtada, ah, que está muy galtada, eh, está dañada Tiene skin, dice Hay bastante de camuflaje todavía Los pantalones estos, tío Estos son los tuyos, tú Espera un segundo Bueno, espérate que te la pillo yo Tengo osos en la portada, chavales, esos que son cojonudos Sí, vale, toma, te las tiro aquí No sé si, es que no sé si son estas Es que no me aclaro Ahí te quedan En el suelo Ok Me gusta más este Ahora Aquí hay una mega PSO Que esto es pagado En el Dragon Ball 45 ACP Venga Validitas Para mí Esto es 380 ACP Esto no Empuñadura, polímero, caga Empuñadura, polímero, caga Madre mía Bueno, da igual Quedará un vídeo de 60 giras Un vídeo de 60 giras Ya ves, eh, literal Es que, madre mía Con el VLF Estás corriendo, tú Sí Un salga, eh Un salga, eh Dale por atrás Un salga, eh Si te salgas De ahí BOR Como, como Dios, tío pero no se ¿Has disparado? Si, sin querer, además Tiene puerta trasera eso, eh Ya era por eso, ya lo se Voy por el otro lado Tengo que estar él esperando dentro, eh Seguro Get out Dile que we are friendly We are friendly Dile que fue un misclick Hey man Hey man Hello? Ah no tiene mic No, no, si, 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 que lo escuche yo Si, 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 que lo escuche yo No se, eh Creo que hay que moverse un poco No se, yo estoy al lado de él, eh De la casa, eh De la casa Hello man Hello man 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 De la vida No se puede. ¡Hola! Yo soy un silenciador por lo que no me escuchas en los zombies. Si, si, si. No se puede. Hey man, we are friends. I missed click. No tiene puerta trasera, eh. No se puede. Tiene lateral, tiene lateral. Por donde estoy yo. Vale, ¿me ves? ¿Me ves? Ahora mismo no. Me he metido en la casa y estoy apuntando desde una ventana. Yo estoy al lado. Estoy al lado. Estoy rodeando... Las estoy viendo ya las dos, eh. Espera, eh. No lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Está cerrada la puerta. A la puerta. Vale, ¿me ves? No sé si hay a cerrar. ¿Me ves? Estoy donde una de las puertas. Las laterales. Las laterales. Las laterales. Lo vería a verte. Ah, sí, ya te veo. No. 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 A ver, hombre. No. No. A ver, hombre. No. Si te pones... las manos arriba. ... no te matamos. Ok? Ok? Vamos a atacar una minigun y nos la revienta ahí. Pues ya... ¿Eres tú el de la puerta? Sí, sí, sí. Estoy viendo también las escaleras en Caracol y no hay nadie ahí. No, no, en Caracol ya lo vi yo, pero... La cuestión es que esta igual está arriba. Igual está arriba. ¿Pero está en el quejado? Hey, man. Hey, man. ¿Se habla desconectado? ¿Se habla desconectado? Hijo putas, pues igual. No sé yo, yo no me fiaría. No sé. No sé. Hubiera granadas esto, chaval. Ramos. Entra yo por la lateral. Espera, espera, esperame. Esperame, esperame. Vale, te veo. Estás por la lateral, ¿no? Acabas de entrar. Sí. Vale, yo estoy de dentro, ¿eh? Vale, yo estoy de dentro, ¿eh? Y yo, yo. Ya no nos disparemos a nosotros, ¿no? Estoy mirando a su caracol. Mira, mira toda la esquina, ¿eh? Mira toda la esquina, ¿eh? Vale. Voy a cerrar la puerta atrás. Estás muy bien. Ven, ven, sube conmigo. Yo ya estoy arriba. Limpiando. Estás muy bien. Ahora estamos jugando fatal, ¿eh? Sí, sí. Esta puerta no la había hecho, ¿eh? Esta puerta no la había hecho, ¿eh? No está. Me conecto, hijo de puta. Hijo de puta. Era para esperarlo. Me cago en su... No esperarlo aquí. Hijo de puta. Es donde cerró la... Es donde cerró la puerta. Cerró la puerta y se desconectó. 100%. Aquí. Todo parecía tranquilo. Hasta que... Está disparado. Ha fallado. ¿Ya? ¿Lo fuiste tú? No, fue él. No, fue él. Me ha roto del todo el hacha, tío. Por eso no me ha dejado usarlo. Lo veo, lo veo. Está ahí. ¿Estás tú al lado de...? Ah, no. Es un... Un zombie. Estoy atrás, estoy atrás, ¿eh? Estoy a tu derecha. He muerto. Está reventado.